Aquí también hay putas, junkie, chile, azúcar, hojas sin dientes, con brillo y con filo, no, no vas a sorprenderme, no, no me lo cuentes tú, yo hago mi camino por mi ruta, tengo amor de 20 y muchos primos, tengo tu amor, Ruka, y una llama como en Hanukkah, amor vivo, siempre en el presente, no te hagas el tranquilo con las manos en la nuca. Esto se chuta como cicuta, busca tu vena con mi sonido, giro el pomo, me asomo y entro a ploma por el todo con el coro colectivo, mi cresta, palabras que evitan greca, otras que la provocan la bota contra cabeza, toda esa mierda es la que alberga mi blog, hoy va de amor y supervia, los hiedras como tú, yo los cato con las largas, la birra de hoy es más amarga que la negra, de la calle aprendí más modales que jerga, si lo pusiera a tope te subía por mi barba, perra. Yo, soy gorila, boom, bam, un infierno en la tierra, como el cliente no pierda, la banca quiebra, hay mucho fresco, yo no tropiezo con esa piedra, porque me amas, porque me amo, porque nos aman, porque amamos. ¿Por qué me amas? Porque me amo, porque nos aman, porque amamos. Amor, suena The Big Picture, equipo toda hostia, funciono mejor, sin sol en esta gota, amor, pa'l auténtico, no pa' la copia, bazofia, raperos estudiando pa' la bofia. ¿Qué son? ¿Ellos qué son? Si yo me parto, se ha morfato tan falso con un renglón, son los chupaculos del clon, de un clon, de un chupaculo que nunca tuvo perdón, yo. ¿Ellos qué son? Yo me parto, se ha morfato tan falso con un renglón, son los chupaculos del clon, de un clon, de un chupaculo que nunca sintió el amor, yo. Sangre, welcome to the jungle, un animal quita otro animal el hambre, obvio, debilidad, odio, tranquilidad, soy yo, en calidad de amante, ¿qué pasa? Se me ve crecer, tú no quieres saber ni lo que alcanzo, ¿eh? Hago canciones de amor, como aviones de papel, las lanzo, no las veo ni decaer, 2007 huele a bronca, 2008 a derrota, 2013 a rodillas en tu boca, avecinas locas, gorilas dando pocas, ya nada me coloca menos tú y el moscaten. ¿Por qué me amas? ¿Por qué me amo? ¿Por qué nos aman? ¿Por qué amamos? ¿Por qué me amas? ¿Por qué me amo? ¿Por qué nos aman? ¿Por qué amamos? Amor, esto fue Gorilla Boom Bap, directamente desde la jungla. Narasoul estuvo en los controles, Juanma en el micrófono y DJ Fido en los platos. Es Dani quien está produciendo esta beat. Auténticos bangers, y a mí, a mí me queda cuerda, loco. A mí me queda cuerda. Quedan kilómetros de onda del sonido de mi voz, dibujadas en pantalla, además de un productor. Quedan pruebas de sonido, ensayo, ruido, grabación. Quedan vueltas por el cuarto buscando un puto renglón. Quedan épocas buenas que se llevan lo peor. Queda, 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 queda amor. Más de lo que había queda, queda corazón. Queda un litro en la nevera, pero no voy a ir yo. Queda el Juanma y DJ Fido, el Dico y el Nar Soul. Quedan el Kid Leader y toda la peña del rincón. Queda el Chidi, queda el Dani, queda el Zagri y el Ramón. La peña de Miraflores, ellos saben quiénes son. Quedan bichos en la jungla dispuestos a darme calor. Pero quedan dos cojones dentro de este pantalón. Queda el Harry, el Fernando, Producto y el Perdifón. Y la gente del comando que son mis hombres de honor. Queda O'Zaru, queda Coco, Maguila y Donkey Kong. Quédate pa' en pie que y el Grasón of Kong. Todavía quedas tú, todavía quedas tú.